Hola, Yusef. Un placer conocerla, Doña Cuca. Ay, gracias, igualmente. Conocerlos, que hayan venido. Mi nombre es María del Refugio Reyes Hernández, para servirle a Dios y a usted. Pero más conocida y más famosa como Doña Cuca. Sí, sí, por Cuca, porque nunca me nombran así, por María del Refugio, no. Siempre por Doña Cuca. ¿Dónde está Doña Cuca? Apenas vinieron unos de Osumba. Me venían buscando. Ay, no sabíamos. Pero luego nos dijeron, ¿dónde está Doña? Allá vi, luego llegaron. Así como ahorita les explico, me conocen las personas por Doña Cuca. En este caso, pues ya de por acá, del barrio de Santana, ya nadie los hace. Y si llego a faltar, pues ya nadie los va a hacer. Mire, yo he dado cursos aquí a los niños, a las personas mayores de 15 años, de 25, pero no les gusta, no les agrada. Me dicen que sí, pero nomás no vienen. Entonces, ¿cómo me gustaría que personas que de veras tuvieran ese interés, que vinieran y que dijeran, mire, pues yo sí, sí me intereso en hacerlo? Pues luego unas personas me dicen, es que no es muy comercial, es que no es esto. Sí, pero es una tradición, una cultura de mis antepasados. Y esto sigue, le digo, sí, sigue. Bueno, dice. Entonces, pues yo sí me gustaría que vinieran personas, pero... ¿Aquí es donde trabaja? Sí, porque atiendo, atiendo lo de la tienda. Ajá. Y aquí estoy, estoy trabajando, aprovecho las dos cosas. Es que no sé, una red de dos, de dos litros, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otra cosa? Una de setientos. Nada más, ¿verdad? Sí, nada más, mire. Gracias. Aquí está mi tablita donde está mi lodo. Aquí tengo mi lodo. Y aquí me ven trabajando. Aquí. Y estos apenas ayer los hice. Falta que se acaben de secar bien. Los llevo afuera al patio, los pongo en una mesa, que se queden, se queden bien, bien sequecitos. Ya cuando el rayo de sol están bien calientitos, yo ya los meto a la quema. Ya los quemo, los dejo ahí que se quemen y luego ya enseguida, ya más tarde o a otro día, ya los voy a ver que se enfríen para poder sacarlos, porque si no, pues están muy calientes, yo no los puedo sacar. ¡Qué buena banda! Sí, me faltan. Solo voy a hacer como 18 músicos para la banda. ¿Y dónde los vende? Bueno, mire, a veces vienen acá y a veces, pues, como ahorita, que casi ya no salgo a ninguna otra parte, espero lo de Todos Santos. Lo de Todos Santos para que así ya esté... ya del tianguis, me voy a vender. ¿Y esto necesita horno también? Sí. ¿Y lo tiene usted aquí? No, no tengo horno. Se cayó y no lo hemos puesto. Y, pues, yo ahorita no he podido mandar a hacer mi horno, porque lo voy a mandar a hacer, pero, pues, chiquito, ya no era grandote. Antes era grandísimo. Ahora ya no, porque, pues, trabajo un poquito menos. Como ahorita estos son piezas chiquitas y no llevan tanto espacio para quemar. Mira, que estoy haciendo una huilotita, pero la pasé a dejar. Ya necesito que silbe bien. ¿Y cuánto le cuesta ese horno? Que Fonar no le ha comprado. Pues, no sé, necesito comprar el tabique. Pues, el puro tabique. Y que me lo vengan a hacer, no sabría decirle cuánto me cueste, si el tabique, no sé, con unos cien tabiques. Usted dígame cuánto va a costar y yo le pongo mi dinero. Ah, pues, voy a ir a preguntar a cómo sale el tabique. Claro, y usted me dice. Ajá, voy a ir a preguntar a cómo sale el tabique y eso, pues, para saber también. Sí, porque todos los demás acá lo tengo. Sí, doctor, de aire, todo. Entonces, ya, yo le ayudo para el horno, ¿eh? Sí, sí, doctor. Sí, doctor, de verdad, ya me conozco. No sé. Sí, mire, este es mi patio. Este es un mango que da mangos. Ajá. Es el árbol de mangos. Este es el patio de aquí, de la casa. Este es el árbol que tiene más de 500 años de vida, el mango. Ah, sí, 500 años. Más de 500, pues, fíjese. Está desde que mis abuelitas eran niñas y era el árbol. Pues, imagina, esto ya tiene muchísimos años. Y ese es mi taller, nomás que lo ocupo para una cosa, para otro. Ahí es donde trabajo. Cuando no, así como ahora que alguien está allá, yo me vengo a trabajar acá. Porque me gusta mejor trabajar aquí, porque hago, siento que hago mejor mis, mis cosas. Allá nomás estoy en la tablita y como que no, pues, no es igual. Pero, pues, tengo que trabajar y aunque sea adentro, trabajo. Aquí luego, cuando están ellas, está mi hija y está la, está mi sobrina, me vengo para acá a trabajar. Siento que, que agarro mi lódulo hablando mejor en todo. En todo lo, me, me gusta más aquí. ¿Y tiene aquí sus gallinas? Es, sí, mis pollitos, mis pollitos que están ahí, que, este, esos siempre están ahí encerrados. Los saco un ratito que anden por acá, pero luego los vuelvo a meter. Doña Cuca, ¿y usted sus piezas, no las lleva a Ciudad de México a vender? Pues, mire, la verdad no, no. No, no, porque luego, ¿a dónde voy a ir a vender? Una vez me invitaron, pero nomás se llevaron las piezas. Bueno, ya después me las regresaron. No, dices que no, no se vende. Bueno, pues las regresaron. Pero es cosa de que yo ande cargando y ahorita, pues, ya no puedo. Ya no es tan fácilmente que ande cargando, que ande para acá y para allá. Sí, nos han dado reconocimientos. A mi mamá le dieron varios. A mí unos que otros, pero mi mamá fue la que está, le dieron mucho más todavía. Este domingo, cumplo mañana, ¿no? ¿Ha pasado cuánto? Ya ni sé cuánto estamos a cuatro. Estamos hoy, estamos a... Es el 4 de julio. Ahorita estamos al 19 de junio. Ah, pues es para el otro, hasta el otro mes. Es mi cumplea. ¿Y cuántos cumple? 73, y entra 74. No, pues ya no es tan fácil, ¿eh? Mire, yo siempre hago esto. Hago... Todo está hecho a mano. Todo. Luego me dicen, préstame moldes. No tengo. Pues mis manos. ¿Esa es para el día de muertos? Sí, para el día de muertos. Hice mi mesa. Y esta es una molendera, mire. Más que las tapo, porque luego, no, más vale mejor así. ¿Así se la dejo o la destapo? No, déjala así. ¿Cuánto la vende esta? Esta. En... En 200. Mire, hice esta, mire. Uy, esa sí hay que cuidarla mucho. Mire. Niñas, bailando el Xochopizagua y tejiendo el listón. Tradiciones de acá, de cuando las tenanzis van a bailarle, al niño Dios, el día 2 de la Candelaria, el día 2 de febrero. Bailan el palo, pero con los listones, las tenanzis, y le mandan bailando hacia el ruedo todo y lo tejen. Tejen los listoncitos y luego le dan la vuelta para irlos destejiendo. Puras señoras ya grandes. Y tienen pelo natural, ¿eh? Vino mi prima y le digo, con permiso, manita, que le corto un cacho. Ella es mi mamá. Ella está en un tianguis de acá, de Todos Santos, vendiendo. Ella. Si se da cuenta, ve que allá en el mercado, está de abajo, y ahí se sentaba ella a vender. Y esta está silbando un caballito que ella hizo. Aquí está ella azotando su tierra. En esta está trabajando. Y así varias personas que luego han venido, le toman las fotos y ya no las entregan. y ya es como las, las vengo poniendo. Tengo varias de ellas, nada más que pues no me caben. Y pues las que alcanzo a poner son las que están aquí en, este, pues puestas. Las exhibimos aquí, pero de hecho pues no, hay muchas, pero no caben todas. ¿Y de usted no hay fotos? Casi no. Nomás tengo una. Habría que colgar alguna también, ¿no? Nomás tengo una allá, de ese lado, ahí está. Es la única que tengo porque no, no tengo más. Ella me enseñó, ella me dice, me decía esto, sí, así, así, así. Y yo como lo veía, que ya lo trabajaba, pues igualmente, lo hacía yo igual. Y hasta la presente, pues los vengo haciendo igual. ¿Estos son sus diplomas? Sí. Sí, todas esas son mis. ¿Y usted nació aquí, en esta casa? Sí, mi mamá llegó aquí de 20 años. Cuando se casó, ella llegó de 20 años y ella murió de 102 años. ¿De dónde vino ella? De Atlaux, el Estado de México, de Ozumba, a un lado. Ella era mi mamá. Allá la fue atrás de mi papá, se casó con ella. Y desde que ella llegó acá, hasta que ella partió de aquí. Ella falleció de 102 años. ¿Y usted ha seguido en la misma casa? Sí. ¿Y su tradición? Sí, sí. Igual yo aquí sigo, pues no tengo a dónde ir, a otra parte a dónde irme, más que aquí igualmente me van a venir a sacar, pues con los pies para adelante, porque ya no queda de otro. Pero hasta que Dios diga, porque todavía me siento bien. Doña Cucar, ¿y cómo es la vida aquí en este pueblo? Bueno... Pensé que nosotros venimos de muy lejos y esto es una realidad. ¿De Barcelona? Sí. Uy, no sé dónde queda eso, pero es muy lejos. ¿Ya ajusté? ¿Ya ajusté? No, yo nunca he salido así, no paso de acá, pero me imagino que está lejísimos, ¿verdad? No, no sé, pero tengo esa idea. Y este, mire, aquí el pueblo es tranquilo, es tranquilo, no hay problemas, vivimos en paz, porque, pues no, aquí no, todos los vecinos de por aquí nos conocemos, somos nativos de acá, no hay otras personas que, pues, de aquí viva otra, que sean malos, ¿no? Puros vecinos que somos conocidos desde, pues desde que nacimos, aquí nos conocemos todos, todos, todos los vecinos de toda esta calle, desde Antica hasta acá. Póngale que a veces van viniendo personas que, pues no las llegan no a conocer, llegan personas que a rentar, es como, ¿quiénes son? Pero por unos meses, dos, a veces sí se vuelven ahí. Usted está vacunada ya, ¿no? Sí, sí, le digo a mi hija, bueno, pues dicen que van a vacunar, vacunenme para la radio. No les llamo, pues sí, porque pues ya que, y sí, me pusieron la vacuna, ya me la pusieron y aquí ando, gracias a Dios, aquí ando. ¿Y venden la comida también? Sí, todo es entregado a domicilio. Ah, es comida para dar. Es comida a domicilio. Yo lo que tengo es, me concentro en mi trabajo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy, cómo me va a quedar. Yo tengo que concentrarme bien, bien, bien. Tiene años que vinieron unas chamanas de Texas, vinieron tres chamanas. Entraron, yo estaba trabajando, luego que me vieron, dicen, tú eres una chamana, le dijo, no. Sí, porque tú eres una gran curandera, tienes el don de curar. Sí, pero no, no curó, ustedes sí. Y ya empecé a platicar con ellas, dice, mira, tus piezas, ¿qué haces? Tienen mucho. Dice, mucho, ¿qué? Dice, pues te lo vamos a decir. Tus piezas tienen mucha energía. Dice, porque tú todo, tú no haces otra cosa más que te dedicas, te concentras y toda tu energía la metes en ellas. Dice, eso sí, no les digo que no, porque toda mi energía, yo trabajo, yo hago todo esa mano, hago que el sapito, que el alacrán, que la lagartija, todo, todo esa mano. Entonces, dice, todo eso es puras energías que tú estás depositando en tus piezas. No, pues eso es, porque no hago otra cosa más que mis piezas y ya lo ven que aquí ahorita me encuentran trabajando. Y sí, estuve un momento platicando con ellas y eso me dijeron. Por eso le digo que mis piezas, pues, van con mucha, muchas energías para todo. Pues, doña Cuca, siga creando, siga construyendo esas piezas maravillosas, llenas de energía. Y espero que venga mucha gente a comprarle. Pues eso espero que sí. Y que llegue a todas partes del mundo su arte y sus creaciones. Ah, pues sí. Desde este pueblecito, desde este pequeño taller, que llegue a otras partes del mundo. Eso sería maravilloso. Eso estaría bien. Y cuánto les agradezco que hayan venido para que así, pues, salgan a otros lados. Así como en una acá, que salga por otras partes, o, pues, allá de Barcelona. Pues así que las personas que tengan el gusto de venir a visitarme hasta acá, pues, las puertas están abiertas para que vengan a ver lo que es mi artesanía. Porque no es de ahorita, es de años. De años no es de un año ni dos. Tiene años, más de, más de cien, más de cien años que tienen esta artesanía que mis antepasados, con esto se curaban. Con estas piezas del juego de aire, ellos tenían fe y con eso se componían. Se curaban y se aliviaban las personas. Muy bien, maravilla. Pues, estaremos muy cerca de usted y de todo lo que hace. Seguiremos viéndonos. Sí, conmigo. Doña Cuca. El día que gusten. Aquí los espero, esta es su casa, cuando gusten venir. Sí, miren, cuando gusten. Esta es su pequeña tienda. Sí, este es mi pequeño. De abarrotes, ¿no? De abarrotes, mi pequeño negocio. Porque, pues, no, no tengo otra cosa más que este pequeño negocio, donde yo estoy aquí atrás del mostrador. Ahí tanto atiendo a las personas que vienen, como trabajo mi barro. La verdad, Doña Cuca, le tengo que decir que usted transmite mucha energía y mucha felicidad. Las chamanas que vinieron, eso me dijeron. Vinieron tres de Texas. Y así como unas, pues, vienen varias personas de distintas partes, pues, a visitarme y a, pues, a tomar fotos, a hacer lo que ellas crean conveniente. Y yo, con todo gusto, estoy ahí para ayudarlos y servirles. Cuando gusten y a la hora que gusten, esta es su casa. Bienvenidos cuando ustedes quieran venir a visitarme. Esta es su casa ahí. Espero que todavía me encuentren bien. Y si no, pues, ya ni modo, ya estaré. Seguro que sí, Doña Cuca. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. ¡Gracias!